Y muy buena mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Salir de la Rutina. Chicos, hoy quiero hablar simplemente porque he visto muchos problemas con respecto a esto de YouTube, Twitch, Facebook Gaming y todas las plataformas y redes sociales, TikTok, cual sea, en las cuales comienza la gente a decir que no me ven, es que la chica tal, es que... sí, es complicado. Que tú haces esto por diversión y... es relativo. Todo el mundo quiere que lo vean. Tú haces una obra de arte, le pones esfuerzo, le pones empeño, corazón, quieres entretener a la gente. Le das horas de tu vida a esto y que no te vean es muy frustrante. De verdad, muy frustrante, es triste, da mucha tristeza y le baja el ánimo a cualquiera. Hoy no vengo a joder, a tirar chistes y eso. De repente algunos ya se han ido y no me están escuchando. Y ese es el motivo de estas cosas. Es difícil entretener al público. Todo el mundo quiere ser Rubius, todo el mundo quiere ser un Auronplay, todo el mundo quiere ser un Vegetta, todo el mundo quiere entretener, un Ibai. Pero no es fácil. Esas son personas que comenzaron en las plataformas, en las redes sociales y el entretenimiento y estaban desde un principio. No tienen dos días en esto. Tampoco puedes esperar que de la noche a la mañana te conviertas en uno de ellos. Hay gente que tiene suerte, pero depende de su contenido. Hay muchas situaciones diferentes. Capacidades materiales, hay gente que tiene equipos muy buenos, un estudio, tiene ordenadores, computadoras, PC, como quieran llamarlo. Con buen potencial, son mujeres que aunque suene sexista, lastimosamente la mujer atrae. Más bien yo le doy virtud de que ya el hecho de ser mujer atraes. Lastimosamente los hombres somos muy idiotas, muy hormonales. Entonces el hecho de que una mujer hable y si es bonita, ayuda mucho. Que lo vean nada más porque es bonita, porque usa escote de dedo, vamos a entrar en polémica. Simplemente quería comentarte de que no te estreses, disfrútalo, trata de disfrutarlo. Hazlo porque quieras, que aunque sea una persona, con que tengas una visualización, un comentario, un like, aunque no te hayan comentado, a alguien le gustó. Ya tienes a alguien que apreció tu contenido. No serán las 10.000 personas, los 2 millones, los 30 millones de visualizaciones, de likes, los 30 millones de comentarios. Pero hay una persona con que sea. Yo he visto canales en los cuales tienen cero, cero, vacío. Y son videos buenos que en realidad tú dices, oye, pero, y tienen ya mi visualización. Y les comento y trato de apoyarlos porque no es fácil. Yo estoy en su situación, a mí me ven persona, tengo videos de 10.000 visualizaciones. De 30.000, de 800, de 15 visualizaciones. En las cuales algunos videos me he esforzado hasta horas y horas y horas. No te estoy hablando de 2, 3 horas. Son 10 minutos de grabación y 4 o 5 horas de edición. O sea, es difícil. Te entiendo, te comprendo, pero ten paciencia. Este video no lo quise editar, no quise poner una tremenda música. Hablando normal, tranquilo, calmado, sin tanta edición. Porque quería transmitir eso. Porque veo muchos comentarios de muchas personas que se estresan de eso. Gente que me dice, oye, ¿cómo tú haces? ¿Cómo lo lograste? No es fácil. Eso no hay una guía. De repente yo puedo dar recomendaciones y eso me va a dar visualizaciones. Van a venir a mi canal. Pero eso no es lo que yo busco. Yo busco gente que quiere estar en mi canal porque lo disfruta. No porque los atraigo con miel y los engancho y los engaño con temas y nicks. Y que digan textos y no sé, cosas para que te atraigan. No, 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 no. Que quieran venir simplemente porque quieren disfrutar y les guste mi contenido. Le doy gracias a los que están, a los que comentan, a los que le dan like. A los que llegan a la plataforma aquí y dicen, hola. Oye, para mí eso, hola. Que salúdame. Te saludo. ¿Cuál es el problema? Si tuviera que saludar a 30 millones de personas, lo haría. Lo haría. Lo haría. O sea, no que podría con todos. Porque es mentira que vas a saludar a 30 millones de personas, cada nombre. Pero lo haría, pues. Saludaría a todos los que pudiera. Porque así es la situación. Pero es difícil, chicos. No te rindas. Disfrútalo. Disfrútalo, de verdad. Para eso está. Para disfrutarlo. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser un influencer. Que todo lo que diga y haga, se disfrute, se critique o hablen, comenten de él. Pero no es fácil. Eso no se llega en la cima por mera casualidad. Y no significa que porque te esfuerces, lo vas a lograr. No. Lastimosamente así no funciona la vida. La vida no es así. La gente que trabaja, se esfuerza, le pone empeño y no lo logra. La cuestión es en la perseverancia y buscar la suerte. Porque no solo te va a caer de la nada. Es buscar, investigar y esforzarte. Que no significa que vayas a tener. Esto es como estilo fe. No sabrás si vas a tener la recompensa que tú quieres. De repente obtienes la que te tocó. Pero disfrútala. Esa es la parte importante. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pónganle empeño. Si es de videojuego, jueguen con ganas. Ríanse. Disfruten mientras lo hacen. Porque si no lo vas a ver como un trabajo en el cual no ganas dinero. Que quieras hacerlo para monetizar y ganar dinero. No creas que YouTube o otras plataformas pagan millones. Pagan centavos. Esas personas que ganan miles de euros o dólares o pesos o la moneda que ganen. Es porque ya tienen muchas visualizaciones. Estamos hablando de 30 millones de visualizaciones. 15. Un millón de visualizaciones. Ya te vas dando dinero. En cada video. Multiplícalo por, no sé, por 30 videos que tengan así. Ahí es que da dinero. Pero de verdad, no piensen que estos van a hacerse ricos y van a vivir de esto. No es fácil. Hay que dedicarle mucho. Son muchos años. Pero bueno. Para eso está la plataforma. Para disfrutarla. Ríense con los comentarios. Comente. Disfrútenlo. Critique. No destructivamente. Háganlo de una manera para mejorar el mundo. No para criticar, para destruir y que no me gusta tu contenido. Hay gente que me critica que yo no soy divertido. Que no sé qué. Tío, yo no soy payaso. Yo no soy un comediante. Soy enfermero. Pero juego videojuegos. Trato de hacer comedia sin tratar de ofender. Si ofendo, perdón. Pido perdón de antemano. Si digo algo que no debería haber dicho. Pero trato es de hacer reír. De hacer disfrutar. Por eso se llama este canal Salir de la Rutina. Para salir de la rutina del día a día. Del trabajo. Del esfuerzo. De la vida diaria. Atraer gente que tiene problemas. Y distraerlos. Y juntos poder disfrutar de la vida. Momentos tranquilos. Alegres. Sacarle una sonrisa a alguien. Algún comentario hasta que se cabree. Y discute y desahogue por ahí. Pero ahora le dedico nada más a este video a ustedes por eso. De repente ya la mayoría se habrá ido. O no les interesa. Porque esto no es de videojuegos. No estoy tirando chistes. No tengo una gran edición en este video. Simplemente quería hablar de eso. Pero pónganle empeño. Disfruten el procedimiento. Mientras editan. Mientras suben el video. Mientras están grabando. Disfrútenlo. Pero no se estresen. De verdad. Porque si no la mayoría de la gente se va. Tú ves los canales y se van. No llegan a lo que quieren. Pero es porque no es un trabajo fácil. Pero bueno mi gente. Lo dejo hasta aquí. Simplemente quería transmitir esto. Era un momento mío. Personal. Que lo comparto con ustedes. Nos veremos en otro episodio. Hasta luego. Bye bye.